tenemos que ponerle esta ropita se acuerdan que nosotros se lo compramos en gourmand miren gente comprarle esto a toby mamá boy tiene la imagen de toby y todo yo creo que si le va a servir este le va a quedar grande a canela este yo creo que si le va a quedar bien soy amsas y qué significas así dulce y y saciante pero por eso voy a traer la canelita para poner la ropa y traer a toby venga mamá a ver espérate mami no tengo a mucho si no le queda bonito no? deje a mi pollo de kfc ok toby colabora un poco no hija ayúdenme pesa mucho pesa un chingo vale toby va corriendo toby exhibicionista hey pobrecito toby